Hola faunáticos, el vídeo de hoy es muy cortito, era solo para felicitaros el año a todos, os deseo un gran año, daros las gracias porque hemos acabado el año con más de mil suscriptores, con lo cual estoy muy contento y espero que este año sean otros mil o más. Espero que en este año, con todo lo que he ido aprendiendo, siga aprendiendo más, podéis ir mejorando la calidad de los vídeos, tenemos equipamiento nuevo, espero que el contenido siga siendo bueno, que os guste, espero que os animéis a suscribiros, todos los que me veis pero no lo estéis todavía, ya que tengo muchas visualizaciones en los vídeos. Y nada, espero que este año podáis seguir viendo mucho de los agapornis, de los gatos, del acuario y a ver si hay suerte y podemos tener algún animalito más. Pronto tendremos el especial mil suscriptores en colaboración con mi amigo Juan de Juan Rubio Music, de su canal por ahí, que nos preparará una cancioncita para hacer un vídeo especial para celebrar ese momento. Así que no os lo perdáis y seguro que os gusta mucho. Y nada, os dejo con el primer vídeo del año presentándoos a Fanny, una torrita que tienen mis abuelos en el pueblo. Ahí la veis, es un mestizo, a saber de qué razas están ahí mezcladas, porque como veis es de dos razas pequeñas, ya ha alcanzado el tamaño que va a tener de adulta, tiene tan solo unos meses, pero poco más va a crecer. Es muy juguetona, muy simpática, le hace muchas diabluras a mi abuela por aquí, pero es muy cariñosa y en cuanto aprenda un poco lo que puede y lo que no puede hacer, ya que todavía es una cachorrina, seguro que va a ser una perra muy lista y muy buena. Esta perrita no la tengo en mi casa, como os digo está en casa de mis abuelos, pero sí que la voy a ver a menudo. Entonces me gustaría que me dejarais en los comentarios si os gustaría que empezara una sección sobre perros, si queréis ver más vídeos sobre Fanny, pues dejadme en los comentarios. Y si veo que os apetece, podemos hacer una sección, cada vez que venga para el pueblo aprovecharé para hacer vídeos y hablaremos sobre los perros. Así que nada, feliz año faunáticos y nos vemos pronto. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!